Los Honor Choice TWS Earbuds son unos auriculares que te van a encantar, no solo porque cuentan con una batería bastante amplia que permite reproducir hasta 6 horas de música, sino porque también cuentan con cancelación de ruido. Sin embargo, hoy les voy a hablar sobre las diferentes funciones intuitivas con las que cuentan, por lo que, por ejemplo, si tocas doble vez, puedes no solo reproducir música, sino también responder o finalizar llamadas. Si haces este mismo proceso, pero presionando durante dos segundos en el auricular derecho, podrás cambiar la canción hacia adelante. Si la quieres cambiar hacia atrás, tienes que hacer esto, pero durante dos segundos. Si quieres conocer más sobre estas y muchos otros atributos de este producto, visita nuestras redes sociales.